Bueno, buenos días, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en estas jornadas sobre dinamización demográfica, en las que gracias a la Escuela de Administración Pública, a la Dirección General, vamos a analizar los pasos que vamos dando en el cambio de nuestra estrategia frente al reto demográfico. Saben todos ustedes que nosotros ya analizamos en su día en las Cortes hace un mes el resultado de la estrategia 2010-2020, el análisis fue el que fue, los indicadores son los que son, el resultado es muy preocupante para el futuro de la comunidad y lo que este gobierno ha decidido es encarar el problema de una manera diferente, buscando resultados diferentes, en primer lugar encargando la realización de la estrategia a nuestras universidades públicas, que esperamos poder presentarla ya en enero, y en segundo lugar poniendo el foco donde nosotros creemos que está, el foco que es en la búsqueda de oportunidades, en la creación de trabajo y en cambiar nuestra política migratoria. Saben todos ustedes que estos han sido unos años, los dos últimos años, unos años muy distintos a lo normal, pero a pesar de eso, por primera vez, en 2020 tenemos un balance migratorio positivo, tenemos un balance migratorio de más de 12.000 personas, tanto exterior como dentro de España. Eso es probablemente efecto de la pandemia, pero tenemos que ser capaces de aprovechar el tirón que ha producido la pandemia para mantener esa marea, para mantener esa corriente. Estamos trabajando en diferentes proyectos, proyectos de servicios poblacionales, nuestros planes industriales, nuestros planes territoriales, y esperamos que todo esto empiece a dar resultados a largo plazo, pero es una política que no va a tener resultados de un día para otro, en la cual nosotros no podemos ni echar las campanas al vuelo, ni felicitarnos de lo que de momento es un resultado probablemente más condicionado por la pandemia que por un cambio de políticas. Pero sí que es verdad que la política migratoria y la política de acogimiento tiene que ser un pilar esencial, porque es como ha funcionado en el resto de países de Europa y como ha funcionado en otras comunidades. Nuestro balance migratorio era uno de los más negativos, de los más escasos del conjunto de España, y ahí tenemos que hacer un esfuerzo especial. De todas esas cosas vamos a hablar en el día de hoy. Voy a ver si me quito las gafas y veo algo, porque si ya no veo nada, estoy a su disposición. Bueno, se lamentan los habitantes del medio rural que se hable de ese medio como la España vaciada, dice que hay que cambiar esa imagen, o sea, si alguien comparte esa preocupación con ellos. Bueno, yo comparto esa preocupación y, de hecho, cuando estuvimos en Alba Racín con los representantes de Aragón y de Castilla-La Mancha decidimos cambiarle el nombre y alguno ya lo utiliza, es más bien la España desaprovechada que la España vaciada, porque es una manera negativa de mirar al interior de la comunidad. Probablemente otra de las cosas en las que nosotros vamos a hacer hincapié es cambiar la visión, la imagen que tenemos de nuestra comunidad, de nuestro mundo rural. Nuestro mundo rural es un mundo lleno de oportunidades, pero también es un mundo lleno de tecnología, de desarrollo, con una industria agroalimentaria muy potente, con la capacidad de hacer teletrabajo, otras muchas tareas, un turismo rural de alta calidad, todas esas cosas son las que tenemos que intentar explicar a los ciudadanos. Vivir en nuestro mundo rural en realidad es un lujo, es un lujo sus expectativas de vida, su calidad de vida, la posibilidad de acceder también a nuestra programación cultural, que nosotros hemos hecho también un esfuerzo a lo largo de esta legislatura, en que nuestra programación cultural llegue a todo el territorio. Aquí en San Zoilo estuvimos en un concierto de la Orquesta Sinfónica, aquí mismo. Todas esas cosas que hacemos es para poder decirles a los ciudadanos que el mundo rural no es lo que muchas veces se promociona, y sobre todo lo que se promueve en el debate político. A veces el debate político lo que hace es intoxicar la visión real de una España llena de oportunidades, con una calidad de vida excepcional y con muchas más posibilidades de las que se muestran, al parecer, en el debate político. Voy a intentar volver a ver algo. Sobre otro asunto, vicepresidente, ayer gobierno y sindicatos llegaron a un acuerdo para la subida de las cotizaciones. ¿Qué le parece que se haya llegado a ese acuerdo sin la participación de los empresarios y cómo afecta a Castilla y León? Bueno, yo creo que no es buena cosa, ¿no? Yo creo que, bueno, son unas cosas de la política nacional, ¿no? A nosotros, durante toda esta legislatura, se nos ha criticado muchísimo nuestra actitud con el diálogo social. Hemos firmado más acuerdos que nadie. Y los hemos firmado con todos los agentes. Sin embargo, los que más presumen de diálogo, pues ya llevan dos veces que toman medidas sin tener en cuenta a todos los agentes. Y yo creo que eso no es bueno. Y no es bueno, sobre todo, en las circunstancias en las que estamos. Estamos en las circunstancias económicamente muy difíciles, con una inflación con un ritmo creciente muy importante, con un problema de suministros, con un problema de costes de energía y de producción, a la cual hay que enfrentarse en la medida de posibilidades del acuerdo, como lo hacemos en la comunidad, como lo hemos hecho siempre en la comunidad, Diálogar duro no es no llegar a acuerdos. Tener claras cuáles son tus límites no es no llegar a acuerdos. Pero lo que es muy preocupante es que el gobierno de la nación, el gobierno que preside Pedro Sánchez, está muy esclavo de quien sujeta a su mayoría. Y quien sujeta a su mayoría política plantea algunas políticas económicas que van a generar mucha incertidumbre y que no han tenido éxito en el resto del mundo. Hay una cosa que hay que decirle a los ciudadanos, cuando las cosas se ponen mal hay que afrontarlas. No hay que hacer magia, hay que afrontar las situaciones. Cuando suben los costes, cuando tenemos un problema energético, hay que afrontarlo. Tenemos que afrontarlo planteando, como ha planteado Macron, la creación de nuevas plantas nucleares, planteando soluciones reales, que a veces no están dentro del argumentario que uno tiene o dentro del argumentario que tienen los partidos que sujetan al gobierno. Pero lo que no se puede decir a los ciudadanos es que todo es posible. No es posible. Si seguimos subiendo el salario, las cotizaciones, los costes de la energía suben, las empresas se van a poner en una situación muy difícil. Lo estamos viendo en el transporte, lo estamos viendo en otras empresas. Y quien da trabajo son las empresas. Si las empresas cierran, si la situación económica se vuelve imposible, subirá el paro. Y esa es la peor política social que se puede hacer. No hay peor política social que tener a la gente en paro. Y nuestra obsesión dentro de la política en la Junta de Castilla y León es bajar los niveles del paro lo más rápidamente posible. Así estamos funcionando. Los números nos acompañan, las cifras nos acompañan. El paro baja en la comunidad más rápido que la media. Porque ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo en política social es que la gente pueda ganarse la vida. Nuestro objetivo en política social no puede ser el subsidio. Nuestro objetivo en política social tiene que ser la independencia, la libertad y eso solo lo da el empleo. Hablando del COVID, yo creo que vamos a preguntar lo mismo. Bueno, aumenta la incidencia. No sé cómo lo valora. Se están tomando medidas en otras comunidades autónomas. Yo no sé si aquí está previsto adoptar medidas restrictivas o de momento no. Bueno, ya saben que estamos planteando la utilización de lo que se llama el pasaporte COVID en lugares cerrados. De momento estamos esperando a ver si el interterritorial es capaz de proporcionar una herramienta común para aplicar esta medida. Es decir, que yo no soy muy optimista en este respecto porque, desgraciadamente, lo que hemos visto a lo largo de la pandemia, sobre todo en la fase final, es que el Gobierno es incapaz de implementar medidas para todos. Si la situación llega a un límite en el cual el riesgo de saturación hospitalaria vuelve a incrementarse y vuelve a ponerse en peligro, pues tendremos que tomar medidas. Insisto, lo hemos dicho todos estos días. Nuestra intención es que las medidas se tomen restringiendo la actividad de aquellos que más riesgo corren voluntariamente. No se trata de castigar a nadie. Se trata de protegerles de la única manera que se dejen proteger. Todos sabemos que la vacunación protege de una enfermedad grave. Dijimos, hay cosas sorprendentes, ¿no? Porque ves a veces a la gente en Twitter que ha olvidado las matemáticas más elementales. Si nosotros tenemos el 34, 35, 40% de nuestros ingresados en UBIS sin vacunar y resulta que tenemos en esos rangos de edad un 8% o un 9% de población sin vacunar, quiere decir que la frecuencia de población no vacunada en las UBIS es cinco veces mayor. Es decir, que el grado de protección es evidente. Además, miras los gráficos comparando lo que ocurre en Europa, en todos los países, dependiendo de su nivel de vacunación, y es evidente que la vacuna protege. Pero a veces cuesta hacer entender esto a la gente. Además, se ha instalado también un curioso movimiento negacionista, que también tiene un sesgo, en fin, político peculiar, que hay que intentar desmontar. Y la vacunación funciona. O sea, no podemos cuestionarnos las ciencias más elementales, ¿no? Es que nos cuestionamos las matemáticas. Y en eso estamos intentando promover la vacunación para intentar evitar medidas restrictivas. Pero si tenemos que tomar medidas restrictivas, en principio lo haremos con la intención de evitar que nuestras UCI se llenen de gente que no ha querido vacunarse. Eso es bueno para la población en general y es bueno también para los que no se han vacunado. Bueno, la Junta, bueno, ya estaba estudiando esas cuestiones jurídicas para la aplicación del pasaporte COVID o eso creo que han trasladado desde la Junta. No sé en qué punto están en ese... Bueno, eso tendríamos que replicar, lo que ya ha sido aprobado por el Supremo para otras comunidades, como Galicia. Es decir, que esto ya ha pasado la prueba del Supremo y lo que hay que hacer es replicar las condiciones. No tiene más ciencia que eso. Y yo no sé si a nivel social también se están reuniendo con algún tipo de colectivo, con hosteleros o... De momento no hemos tenido reuniones. Yo sí que he hablado con los presidentes hosteleros, pero hace ya dos semanas, sobre esta posibilidad. De momento no hemos tenido ninguna otra reunión, pero vamos a esperar al interterritorial de esta semana y probablemente si vemos que la cosa no mejora, no lo parece, pues empezaremos a hablar con ellos. No tenemos prisa, pero sí que hay que tener claro dónde vamos a poner los límites y cómo vamos a hacer las cosas. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.